Yo pensé que me estaba acabando un diente, ya cuando a mí hicieron los dos, pero se me recorrían las plantas, me pegó el diente nada más, me atinaba juntos, y pues ya, ya no me voy a poner la vida, me voy a poner acá, no me voy a poner, me voy a poner, se me gustan las palabras, me voy a poner, me voy a poner así, papul,